¡Hola amigos de Todo Autos! Estamos aquí en SEAT La Molina, avenida la Universidad Cuadra 12. Hoy les voy a presentar el SEAT Ibiza. Cuenta con faros neglineros en la parte delantera, como en la parte posterior, tiene lunas y espejos eléctricos, también son rebatibles automáticamente y cuenta con una línea en la parte laterales del vehículo que se extiende desde el faro delantero hasta las puertas posteriores. Son unos aros 16 en aleación y cuenta con neumáticos 2.15 de ancho y 45 de perfil y y también cuenta con los frenos de disco en las 4 ruedas IAVS. El motor del SEAT Ibiza es de cilindrada 1600, cuenta con 16 válvulas y 4 cilindros transversalmente. Tiene una potencia de 105 caballos de fuerza y un torque de 153 Nm. El motor es muy económico ya que consume aproximadamente 40 kilómetros por galón en ciudad y 50 kilómetros por galón en carretera. Viene con las lunas eléctricas en las dos puertas, viene con el mando de los espejos exteriores, mando de las luces en neblineros delanteros, neblineros posteriores, trae un control de la radio detrás del timón, tiene velocidad crucero, viene con un gancho para el ajuste del timón a la altura y profundidad, viene con el aire acondicionado, una caja de cambios con 5 velocidades más retro, los tapazoles vienen con espejo, una radio con 4 parlantes más 2 twitters. Cuenta con inseguridad con doble airbag, piloto copiloto, los asientos son tipo butaca. Amigos de TOAutos, esto ha sido la presentación del SEAT Ibiza y los espero aquí en SEAT La Molina, en la cuadra 12 de la avenida La Universidad. ¡Suscríbete al canal!